Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un smartphone muy especial, del buque insignia de Oppo, que tiene todos los juguetes de la mano. Para eso tenemos a Juan, él se va a presentar y nos va a presentar el producto. Adelante Juan. Hola Felipe y a todos los que están conectados, un abrazo muy especial. Mi nombre es Juan Maldonado y soy el VR Manager de Oppo Colombia. El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a hablar del nuevo Oppo Find X6 Pro, que es el que igualmente yo tengo en mis manos. Es un dispositivo que por supuesto destaca principalmente en términos de cámaras. Entonces, como vemos en la parte trasera, tiene un set de cámaras que está inspirado por toda la alianza que tiene con Hasselblad. Con estas tres cámaras, que como hablábamos internamente con Felipe, es muy difícil determinar cuál de estas tres es la principal, gracias a que las tres cuentan con 50 megapíxeles. Sin embargo, creo que la manera que podemos determinar cuál sería la principal es aquella que tiene el sensor IMX Sony de 989, que vendría siendo esta un poco más especificada. Ok, la que está aquí, cerca de mi oreja, ¿cierto Tim? Así es. Ok. Así es. También contamos con una cámara ultra gran angular, al igual que una periscópica de telephoto, lo cual hace que esos detalles de zoom sean muchísimo más nítidos y mucho más precisos. Entonces, igualmente contamos con una cámara frontal de 32 megapíxeles, que igualmente cuenta con sensores Sony, que esto pues cae muy bien, especialmente hablando de cámaras frontales. Entonces, aquí continuamos con el diseño. Este puntico que vemos acá, que igualmente se ve en pantalla, pues está inspirado en toda esta alianza que tiene conjunto con Hasselblad, las dos marcas, Oppo, al igual que hace parte, toda la parte de procesamiento de datos, digamos que Hasselblad es la parte, digamos lo de hardware, que es por medio de la cual se toman tanto las videos como las fotos, pero también contamos con un software que es único de la marca Oppo, que es el Maris Silicon. El Maris Silicon lo que hace es un procesador adicional que, como su nombre lo indica, procesa todo lo que toma estas cámaras y hace que los colores resalten más al momento de tomar toda esta multitudinidad. Juan, acá debo hacerle una pregunta. O sea, esta es la última serie en donde vamos a ver este coprocesador Maris Silicon incluido, o algo ha cambiado en el mercado y lo vamos a seguir viendo. Bueno, por el momento es la última, pero pues vamos a ver qué es lo que pasa con el nuevo Find Any, que pues es lo más especificado. Ok, Juan, háblenos del diseño porque es hermoso y además es bien diferente a otras cosas que ha lanzado la marca antes, ¿no? Háblenos de diseño, aquí hay un salto bien importante desde la versión anterior, que igualmente lo tengo en mis manos, es este X5 y pues como ustedes lo pueden ver, es bastante notoria la diferencia. En la versión X5 pues era un solo color y lo usamos tanto en negro como en blanco, pero entonces en esta versión X6, pues bueno, vemos el cambio completo y esto precisamente fue para darle más preponderancia a todo el set de cámaras, que como lo podemos ver, inclusive más en el fondo de Felipe, está muy enfocado en la alianza que se tiene entre Oppo y Hasselblad, porque este botoncito rojo en la parte inferior del set de cámaras, pues indica precisamente esa alianza y esa inspiración que se tuvo en términos de diseño para ofrecer este dispositivo, pues muy, muy, muy de cerca a esta marca referente en fotografía que es Hasselblad. Juan, y estos acabados que vemos, cuéntenos sobre esto, ¿es cuero sintético o qué tenemos ahí? Porque se siente muy bien. Sí, creo que aquí es uno de los factores más importantes en términos del diseño, pues como ustedes pueden ver, está dividido en dos y aquí tenemos dos colores, en la parte inferior encontramos este tipo beige que imita el cuero, por lo tanto es un cuero vegano y en la parte superior, pues es plateado. Entonces, eso es algo que se buscó con el objetivo de que por un lado se le diera muchísimo más, digamos, diferenciación, elegancia, premiumness al dispositivo, pero a la vez mucho más funcionalidad, porque pues tiene muy buen agarre y la sensación en mano es muy agradable. Juan, cuando hablamos de Hasselblad, es un nombre supremamente conocido en la industria que ya tiene además tradición. Los usuarios que no lo conocen y que no han explorado la interfaz de cámara de OPPO que tiene sus particularidades, ¿dónde pueden ver el fruto de esa alianza? Bueno, creería que principalmente en términos de la captura de imagen, en términos de la captura, digamos, con cuánto se deja entrar la luz en la captura de la imagen, aquí es donde igualmente se puede evidenciar algo muy importante. Algo que quería mostrar, Felipe, y es el forno. ¿Cómo pasó esto? El forno que inclusive viene desde fábrica, pues como ustedes pueden ver, es completamente igual, porque es que muchas veces invertimos muchísimo en nuestros dispositivos puntualmente pensando en términos de diseño, pero pues lo tapamos con un forno. Aquí, pues no va a haber diferenciación alguna entre uno y otro, porque pues el forno se ve igual que el mismo dispositivo. Mucho es algo que quería mencionar en términos de diseño. Genial. Ahora, Juan, la pantalla, dicen las malas lenguas, porque no ha llegado oficialmente por aquí ni a muchos otros lugares. Dicen que la pantalla es de las mejores que hay actualmente, por ahí suelta, como dicen en estado salvaje. Cuéntanos un poco sobre esa pantalla. De acuerdo, la pantalla es uno de los puntos que más ha resaltado en este dispositivo, porque pues desde ya se está hablando de que es la pantalla más brillante de todo el mercado, con 2.500 nits en la reproducción de luz. Entonces, es algo que llama la atención muchísimo, precisamente porque también es una pantalla AMOLED LTPO, que pues bueno, para los que están conectados seguramente muchos conocerán que esta es la última tecnología en términos de ajuste, de reproducción de colores y todo esto, todo con el objetivo de reducir la cantidad de batería que se consume. Entonces, pues por ese lado tenemos esto. Igualmente tenemos 120 Hz de tasa de refresco para aquellos gamers que igualmente están conectados. Y pues bueno, es una pantalla bastante amplia, son 6.82 pulgadas en total, que pues hace que toda la experiencia sea muchísimo más diversiva. Juan, eso me parece fantástico. Ahora, algo que le quería preguntar es, para la mayoría de usuarios, una pantalla así de grande, aunque sea optimizada, tiende a requerir mucho poder, ¿no? Entonces cuéntenos sobre la batería, sobre la carga, que me imagino que incluirá carga rápida, y además por ahí vi unos números bastante rápidos para tomar energía. Cuéntenos sobre eso. Sí, esta sección es bien, bien chévere de hablar, porque pues es una también. Es que creo que aquí estamos hablando de muchas de las fortalezas de este dispositivo, por eso es que se está posicionando como uno de los mejores en términos de Android del mundo. Entonces pues empecemos por la batería. Contamos con una batería de 5.000 mAh, los cuales se pueden cargar muy rápidamente, gracias a su carga, pues que ya es conocida de la marca, es que es súper cool, que hace que sea muchísimo más rápido. Contamos con 100 watts, 100 watts conectados, que en tan solo 10 minutos es capaz de cargar 45% de todo el dispositivo, que como lo hablamos previamente, pues es una batería bastante amplia. Pero pues aquí tenemos que seguir hablando de la batería, porque pues este dispositivo igualmente se carga wireless, sin conexión. Entonces aquí es importante mencionar que se carga también de manera inalámbrica en 50 watts, lo cual es un número bastante importante, gracias a que en tan solo 22 minutos carga el 50% de esta gran batería. Por último, quiero mencionar aquí algo que es también bien interesante en este tipo de dispositivos, y es que este dispositivo también carga en reversa, lo cual implica que otros dispositivos que tengamos, como flojas audífonos, también va a poder cargar este dispositivo cuando pues simplemente toca un dispositivo con otro. Y esto es en 10 watts, lo cual pues es bien útil al momento de que, por ejemplo, estamos en la calle y nuestros audífonos pues se le va la batería, lo podemos cargar en reversa, los dispositivos toca un lado y el otro. Juan, no me odio por esta pregunta, pero siempre me la hacen y es, te dijo 10 minutos, básicamente, ¿el 50% es? ¿O el 45%? 45, 45. Exacto. Ahora, ¿el total dicen que es 30 minutos? ¿Esta cifra es acertada o no? Está entre los 20 y los 30 minutos, así es. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cuándo lo vamos a tener disponible en el mercado y en qué mercados? ¿Eso lo sabemos o tendremos que esperar? En este momento está disponible en China, pero es algo que pues la marca está trabajando fuertemente con el objetivo de tenerlo disponible en diferentes mercados del mundo y pues ahí es donde Latinoamérica pues tiene los brazos abiertos para este tipo de dispositivos. Y tenemos una idea más o menos aproximada, yo sé que no lo vamos a labrar en piedra, no vamos a jurar sobre la Biblia de esto, pero ¿costos aproximados sabemos? ¿Por ejemplo en China? Está rondando los 900 euros. Ok, fantástico. Ahora, algo que muchos de los amantes de Oppo, porque hay varios, pese a que llegó desde el 2021 solamente, es relativamente nuevo en el mercado, quieren saber si hay características especiales de este dispositivo para el ecosistema, o sea, mejor compatibilidad, cosas así. Sí, bueno, aquí tenemos la última versión del ColorOS, que es la versión 13, lo cual hace que el resto de dispositivos pues se emparejen de una mejor manera, y especialmente lo que hablaba en términos de carga en reversa con otros dispositivos cuando son por ejemplo Oppo, pues va a ser mucho más compatible y en este caso muchísimo más rápido. Fantástico, fantástico. Se habla de un camarón impresionante, porque vimos que 50 megapíxeles en las tres posteriores es muchísimo. Los expertos hablan prácticamente de que está en el top 5, ¿cierto? De las mejores cámaras que hay ahorita en el ecosistema. ¿Es seguro afirmar eso, ¿cierto? Sí, sí, creería que sí. Bueno, pues Juan, por último, solo nos queda hacer fuerza para que ojalá llegue a Colombia, porque es un mercado en donde hay muchos amantes de Oppo. Ustedes ya están en el top 5, ¿cierto? De ventas. Sí, 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 es algo que lo cual estamos pues muy orgullosos, porque como bien decía, en tan solo dos años nos hemos venido posicionando bastante bien. De hecho, el Oppo Reno 7 es el dispositivo que mejor se vende en su gama de precios, que es una pasante competitiva. Entonces, pues, estamos muy satisfechos con lo que ha sucedido con el mercado local hasta el momento. Así que, pues, bueno, esperamos darles noticias muy pronto. Bueno, Juan, la ñapa, la que siempre me preguntan, o sea, yo saco un dispositivo de Oppo y la gente dice, oiga, súper chévere, pero va a tener actualizaciones de Android, vamos a ver una nueva versión, parches de seguridad. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Porque este es el buque insignia, ¿no? Sí, siendo el buque insignia, deberíamos tener términos de parche de seguridad para toda la vida y en términos de actualizaciones alrededor de entre dos y tres años. Eso, pues, depende del mercado, pero, pues, actualmente se maneja de esta manera. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, y lo esperamos en techcetera.co. Felipe, a ti, muchísimas gracias a todos los conectados. Mil y mil gracias. Mil y mil gracias.